Mejora tu marca. Gana al cáncer de páncreas. Participa en la carrera de las ciudades contra el cáncer de páncreas. Otra de las carreras que vuelve a Madrid tras la pandemia es la de las ciudades. Una prueba con la que se recaudarán fondos para la investigación del cáncer de páncreas. El objetivo, concienciar sobre esta enfermedad, el único tumor maligno cuya mortalidad ha aumentado en los últimos años. La cita el próximo 14 de noviembre en el Parque Juan Carlos I. La cita el próximo 14 de noviembre.